Música 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 Poco a poco te abren el cielo Fui sintiendo un gran amor por ti Hoy comprendo que con el Instagram Lo juro a ti que en la vida conocí Más o menos, más o menos Música 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 Tienes la piel donde tú no me quieres, perdes todo tu cariño No puedo seguir cuando me piensas que me amas No puedo seguir cuando me piensas, perdes todo tu cariño